La problemática es sencilla, es básica, no es solamente el rector del club San Simón porque sé que él no está con este problema, digámoslo así, es la administración, es nuestra alcaldía, nosotros que tenemos pocos escenarios deportivos, que los poquitos que teníamos los acabaron para los Juegos Nacionales, donde todo el mundo se puede ver que prácticamente nos atracaron, queremos acabar con nosotros escenarios deportivos que nos quedan, esas cañas de San Simón que llevan más o menos, yo le calculo más de 50 años al servicio de la comunidad, al servicio del público, donde la comunidad, la misma gente del barrio, la misma gente de la comuna se ha hecho partícipe de esto en su mejoría, en las cosas que toca arreglar, donde el colegio pocas veces se ha vinculado con nosotros, ahora quieren construir un megacolegio para ampliar la jornada única del colegio San Simón, yo digo, listo, yo no estoy en contra de que hagan aulas, de que hagan colegios, primero yo digo, la jornada única, se sienten capacitados nuestra administración para mantener, para llevarles un almuerzo, un refrigerio a más de 5 mil niños, en ese momento el colegio San Simón no cuenta con la capacidad total de estudiantes, o sea, faltan estudiantes donde el señor rector ha entregado profesores, y si vamos a ampliar un colegio, ¿dónde van a estar esos estudiantes? Vamos a quitar la posibilidad a un niño de que participe, que se exprese deportivamente, culturalmente, de lo que él quiera hacer en un futuro, por armar más aulas, esa es la problemática que nosotros tenemos, sé que mucha gente puede estar en contra de lo que yo estoy diciendo, pero yo voy a la comunidad, yo me hago el deporte, gracias a Dios prácticamente fui elegido por deportistas, por personas de este medio, entonces tengo que pelear por los nosotros, y me duele que quieran acabar con unos escenarios deportivos más antiguos que tienen, por donde han pasado promesas del fútbol colombiano, por acá ha pasado James, Guarín, Alcatraz, Henry Rojas, sin contar con el profe Bernal, con el profe Hernán Torres, el profe Alejo, entonces me parece más lo que queramos quitarle la posibilidad a más deportistas, si ustedes ven acá, ya no solamente vienen a practicar fútbol, vienen a practicar gimnasio, vienen a hacer rugby, vienen a correr, a trotar, a caminar, a hacer aeróbicos, en sí esa es la problemática que tenemos en ese momento en nuestro barrio, en nuestra comunidad, y sobre todo en nuestra ciudad con los escenarios deportivos. ¿Cuál es el pronunciamiento final que les ha dado la alcaldía para esta problemática? ¿Ya se tomó la decisión de que sí se va a construir, o está en esa disputa entre ustedes como comunidad y pues la administración municipal? La verdad, mire, yo le comento, hace cinco meses nos reunieron a nosotros como representantes de la comunidad en el Colegio San Simón, donde nos plantearon este proyecto, y donde se llegaron a unos acuerdos, se hizo un cronograma de trabajo, donde íbamos a estarnos reuniendo progresivamente, cada mes, cada 20 días, donde nunca se llevó a cabo una reunión, por eso fue la sorpresa del pasado martes, donde llegaron a ser unos estudios de suelo, ¿cuáles estudios de suelo? Ya se llevan tres estudios de suelo, y mi pregunta es, ¿dónde están los dos estudios de suelo anteriores? ¿Qué se hicieron? ¿Qué pasó con ellos? O sea, ellos están programando ya construir el colegio, supuestamente ya lo tienen construido, pero ¿cuándo van a tener en cuenta la comunidad? ¿Cuándo van a tener lo que nosotros pensamos? Para mañana, por parte de Cristian, que es un asesor de la alcaldía, están citando una reunión en el Colegio San Simón, donde nos van a socializar el proyecto, o sea, mi pregunta es, y donde yo vengo la preocupación, ¿están haciendo las cosas bien?